Hola amigos, quiero mostrarles de los nuevos productos que estamos recibiendo esta es una carpeta UDG es un modelo importante porque es para 256 CDs mirenla lo que es otro sobre, cierre la característica que tiene esta marca es que prácticamente es irrompible lógicamente para un D-Shock profesional acá están las hojas y, acá bueno, tiene el sobre trae su correa de transporte y en este modelo, particularmente, tiene el cierre para llevar una Noduc este es el el Slingback 258 modelo espectacular ¿Cuál es su correa? cale número ¿Ve? ¿Ve? Gracias.